Uy, miren allá al fondo Miren el pueblo, miren el caserigo allá, la gente en canoa, mira los ve en canoa Uy Vamos embora, tampoco Ay, qué caro Uy, porra Mira eso, eh Uy, la vía Buenaventura La vía Buenaventura, vean eso, hasta arriba Oh my god Oh my gato No, miren esto por acá Miren la casa Miren la casa Miren la casa Miren la casa